Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Batimóvil que va a conducir el actor Robert Pattinson en The Batman y bueno, serán su primera foto. Bueno, ya salieron a la luz, quiero decir, las primeras fotos del Batimóvil que va a usar Robert Pattinson en su nuevo rol de Batman en la película El Batman y tiene una pinta bien estupenda. Bueno, recordemos que Robert Pattinson va a ser el Batman más joven de todos los intérpretes de este histórico superhéroe de DC Comics y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ya como yo ya les dije salen a la luz las primeras fotos del Batimóvil de Robert Pattinson para The Batman, prototipo diseñado por James Frost y bueno, en las imágenes ya se puede ver como este del aire además de su gran parachoques, cuantioso motor y portentoso neumático. Bueno, uno de los rodajes secretos de Batman, después de que se filtrase el inicio del rodaje, parece que por fin fue desvelado. Robert Pattinson, después de críticas, varias por ser elegido por el director Mark Reeves como el nuevo hombre murciélago y la confesión de su problema de entrenamiento para recuperar el personaje, bueno, por fin tiene Batimóvil. El artista de Hollywood, James Frost, muy reconocido en la industria, ha participado en producciones como King Kong, Jurassic World, 300, Thor, Star Trek, Into Darkness, Mission Impossible 3 o Batman vs Superman Dawn of Justice, ha sido el encargado de realizar la maqueta del prototipo. Una especie de Muscle Car americano que como Batman será una evolución modernista, todo lo que se ha visto hasta ahora en esta misma saga del superhéroe de DC Comics y así son las primeras fotos. Bueno, las imágenes publicadas por el portal Yuri Hollywood muestran el vehículo con todo lujo de detalles al fin, después de que hace unos meses se publicara un pequeño teaser. No obstante, los expertos cuentan que esta nueva filtración no tiene el mismo diseño que el primer boceto. Bueno, ahora se puede analizar en todo su esplendor desde varias perspectivas, con un contundente parachoque frontal, la icónica y clásica vista aérea del automóvil para ver su envergadura, una parte trasera en la que se puede apreciar el cuantioso motor y los generosos neumáticos. Aunque el boom ha sido tal que el propio Frost retiraba la foto de su pasajina web, como se puede imaginar ya era tarde para convertirse en un fenómeno viral. Bueno, ahí pueden ver imágenes del nuevo Batimóvil de la película de Batman, que como sabemos se va a estrenar el próximo año 2021. Es como yo ya le dije, una especie de muscle car modificado y bueno, bueno, el Batimóvil era uno de los grandes secretos de la misma película. Curiosamente, las primeras imágenes publicadas de Pattinson en el rodaje, cubierto casi hasta los ojos, era subido en una moto, lo que hacía pensar que se trataba de un momento donde el actor estaba interpretando a Bruce Wayne. Bueno, Bruce Wayne es el nombre real de Batman, que iba con la parte de arriba de la cara descubierta y sin su flamante nuevo auto. Poco a poco se van revelando misterios y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.